Yo al principio tenía que currarme más esa parte porque a nivel actoral, a nivel eso, yo no sabía si estaba dando lo que él quería y tal, pero enseguida me di cuenta, porque enseguida se le ve la cara de felicidad. Y cuando lo haces bien, como te va a dar un beso y te dice, bravo, bravo, bravísimo. Que cuando lees el guión y ves cómo es el personaje, cómo reacciona ante todas las circunstancias que se le presentan, ante todas las vicisitudes, tú ya ves cómo es un personaje. O sea, con Francis tampoco hablas muchísimo de cómo es y tampoco yo soy de hablar mucho con el director y a ver y comerme mucho el coco. Simplemente lo que está escrito, cuando un guión es bueno y cuando una historia te llena, tú ya ves. O sea, si esta mujer reacciona de una manera ante las cosas, será porque es de una determinada manera de ser. Es una mujer muy paciente, una mujer muy segura de sí misma. Y como que yo creo que tiene mucha paciencia y mucho saber estar, ¿no? Y como que sufre por dentro y para nada por fuera parece como nunca se hace la víctima ni nada de eso, ¿no? Que es algo que además a mí me pone muy nerviosa a las personas. Y luego, bueno, sí, hemos hablado, hemos estado un mes ensayando, un mes, es que es increíble. Que eso es lo más, no sé, creo que es lo más duro que yo he pasado aquí, el mes de ensayos. Fue duro porque realmente no se ensayaban escenas concretas de la película, ¿no? Al final sí, pero simplemente ensaya, no sé, se monta sus historias y de repente, pues, ¿cómo os conocisteis? Imagínate, Tetro y Miranda, ¿cómo os conocisteis? Venga, vamos a hacer, a improvisar la primera vez que os visteis. ¿Dónde fue? ¿En un café? ¿De qué hablasteis? No sé qué, pues cosas así, ¿no? Algo que no sucede en la película. Pero es cojonudo, es maravilloso eso porque tú ya no solo ruedas la película, sino que dentro de ti tienes todo el pasado con esa persona. Todos esos siete años, en este caso, ocho años. Y luego miras de una manera distinta y, no sé, entiendes y conoces el pasado de esa persona, ¿no? La verdad que yo nunca he estudiado arte dramático, yo no soy de métodos, de nada. Yo llego, digo el texto con verdad, con honestidad, creyéndomelo y nada más, ¿no? Y de repente, pues ha habido juegos y historias que me han divertido mucho.